Ey, Juan, joder, qué gana tenía de verte, tío, me he enterado de lo tuyo, te ha dejado tu novia, ¿no? ¿Digo? Joder, cuánto lo siento, ¿por qué ha sido? Sí te cuento, joder. ¿Tú te acuerdas que me fui a hacer un master al extranjero? Sí, me acuerdo, un añito, sí. Pues antes de irme, le prometí que por amor, le iba a pedir toda la vida tres cartas. Una por la mañana, una por la tarde y una por la noche, y así lo hice. Y a la vida aún sin más dejado. ¿Y sabes por quién te ha dejado? Sí, con el cartero. Claro, que iba mucho por casa. Sí, con el cartero.